Amigos, qué gusto nuevamente con ustedes, Manuel Flores Palacios, en una cápsula más que lleva hasta sus hogares la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, a través de este programa Cultura y Deporte en un Clic 3.0. Con esta programación de Canciones de México y el Mundo, me estará acompañando el maestro Juan Carlos Guerrero, tocando el piano. Disfrútenlo y acompáñenos. Muy bien, a continuación interpretaremos una canción del apenas finado Oscar Chávez, este cantautor que hizo una de las canciones que desde mi punto de vista es hermosísima, y esto es Por Ti. ¡Gracias! Por Ti, yo dejé de pensar en el mar. Por Ti, yo dejé de fijarme en el cielo. Por Ti, me ha dado por llorar como el mar. Me he puesto a sollozar como el cielo. Me ha dado por llorar. Por Ti, yo dejé de pensar en el cielo. Por Ti, por ti, la amargura me sigue y la sigo. Por Ti, me estoy volviendo loco de celos. Se vuelven contra mí mis anhelos. Se vuelven contra mí. Por Ti, la vida se me ha vuelto un infierno. Por Ti, estoy muerto de amor tan enfermo. Por Ti, se ha vuelto un infierno. Por Ti, se ha vuelto un infierno. Por Ti, se ha vuelto un infierno. Por Ti, el llanto es un infierno. Por Ti, el llanto es una llaga de celos. Por Ti, el dolor es el sol sin la flor. El invierno es amor tan eterno. El invierno es amor. Por Ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. El invierno es amor tan eterno. Por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Todo el paisaje es un lugar muy común donde las parejas van a pasar el día, van a pasar desde la tarde al picnic. Entonces, espero que la disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!